Venga, listo, chicos, nos vamos a subir aquí y vamos a empezar. Bueno, la primera vez tú y yo solas en el... Sí, ya después vamos con gente, pero quiero ver qué tan lejos podemos llegar. Cuando nos metimos en el servidor para jugar para tu video, me acuerdo que, claro, había más gente. Claro, entonces explotábamos todo el tiempo, nos chocábamos con gente adelante, lo cual es divertido, pero claro, a la vez hace que sea más difícil el juego. Claro. ¡No! Empezamos mal. ¿Qué pasó? Esta tarde, esta tarde he estado comiendo donuts esta tarde y ahora peso más. Venga, intenta conducir tú, va, intenta conducir tú. Ok, vos encéndemelo. Unos momentos después. Ahí estamos, ahí estamos. Listo, voy despacito, despacito, no te pases, Evelyn. Pero encima están todas chuecas las vías, o sea, no es como que digas, bueno, al menos van derechis. No, no. Uy, uy. ¡No, no, no! Espera, lo podemos encarrilar, creo. ¿Alguien? No. 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 ¿Qué ha sido eso? De repente se... ¡Ah! No, no sé por qué. ¿Por qué se cayó? Espérate. ¡No! Muy bien. Espera, voy a dar un encuentro. Espérame. Voy a intentar ir rápido, mira. Si me descarrilo yo, ya lo dejamos. Tampoco... Ok. Me descarrilé. No pasa nada, se intentó. Lo importante es la intención. Sí, te salió muy bien, ¿eh? Espera, voy a ir ahí y me voy a tirar directo hacia abajo donde estás vos. Claro, también. Mira, ven, aquí se ven los carritos, Lina, ven. O sea, de acá esos que están ahí atrás. Pues ahí hay un semáforo justo arriba. No sé si lo ves, que hay como un semáforo ahí. Sí. Pues ahí fue donde de repente empezaron a pasar un montón de coches juntos. No entiendo cómo hacer para llegar hasta allá. Yo tampoco sé cómo lo dicen. Voy a pasar ahora el link para que se pueda unir más gente. A ver, ahora empieza lo salvaje. Mira, aquí tenemos a nuestra primera amiga, Hello Cheese, Caroli. Me gusta tu nombre. Ay, se me empezó a ir. Lina, todavía se ve. No. Pero es que no lo puedo frenar. ¿Cómo que no lo puedo frenar? Vení, vení, vení. Vení, dice, no lo llego. No entiendo por qué agarró y de repente se fue con todo. Mira, mientras entra gente yo me voy. No, claro, es que como se pongan delante de nosotras y descarrilen, estamos fastidiadísimas. Mira, aquí alguien se nos sube al carrito, ¿eh? A veces el problema es que si se te sube alguien al carrito, puede descarrilar el carrito. No, 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 no. No, 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 no. Hola, adiós. No, no descarrilamos. No podemos volvernos. Pero es que ahora vamos a... Mira, mira. Ah, mira. Ah, nos metemos en el de otro. Ahí está, ahora sí, sentate atrás. Estoy en tu cabeza, literalmente. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Mientras podamos seguir así, seguimos. No habrá sido nuestro, pero vamos... Uy, 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 uy. Está medio... Qué pro esta persona, ¿no? Sí, la verdad que sí. Está como medio jubiadísimo. ¿Cuántas personas vamos en un carrito? ¡No te caigas, amigo fantasma, ahora! Estoy viviendo al límite, te lo juro. Espérate, espérate, espérate. Lo voy a empujar a ver si puedo. De hecho, ya está frenando porque no sabía que va a explotar. ¡No! Explote yo. ¿Explotaste vos? Bueno, mira. Al menos eso nos abre el paso, gracias. ¡Me satisfiqué por el equipo! No sabía que ibas a explotar, la verdad, ¿eh? No sabía que ibas a explotar. Yo tampoco. Si no hubieras sabido, me hubiera ido. Espera, voy a ir a otro. Voy a venir por acá, yo. Ay. Ay, qué miedo. No puede ser, no puede ser, chicos. Nos caímos. Ahí estamos, nos vamos, gente. Mira, ahí va el fantasma. Es un pro. O sea, que no se llame fantasma, pero tiene fantasma en la cabeza. ¿Nuestro cochecito de carrera nos permitirá llegar lejos? ¿Vos qué decís? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, estamos llegando muy lejos, ¿eh? Ahí está. Ahí estamos. Cuidado, mira. Cuidado. ¿Qué freno, pues? Ahí, ahí. Pues ahí se estaba como medio escarrilando un poco. Ahí está. ¿Y esa explosión? Ay, no estamos consiguiendo. El límite de velocidad es 10. Yo cuando vine, ponía límite de velocidad, pero aún así yo hice lo que quise y no pasó nada. Ah, yo no sé cómo decían, cuidado con la policía. Es que no ves el talento de la policía de adelante, ¿no lo ves? Lo que se acaba de caer. Lo que se acaba de caer literalmente. Ah, sí, sí, eso lo vi. Mira, mira, estamos cerca. Creo. No, amigo, a verte sacre. Uy, cuidado, la policía, Nina, nos mata. ¿Por qué la policía nos mata? Porque pasamos el límite de velocidad. No, 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 frenamos. ¿Cómo vamos a pasar eso, por favor? Alguien va a desayunar, ¿no? Alguien, otra persona que vaya y que sea tan caritativa de Iri. Yo ya me saco el que dije una vez. Esta vez me toca a mí. El problema, vas a tener que tomar el control rápido del cozo, ¿eh? Porque si no explotamos todo. ¿Listo? No, 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 me voy a soltarme, no me dejas soltarme. Uy, va a morir. Ahí está. ¡Frená, frená, frená! Al final explotamos las dos, ¿no? ¿Por qué hemos muerto? Al final explotamos, explotamos. Ahora te toca a vos Ah, mira, mira, mira Comprar cada dos de bombas peligrosas ¿Se pueden comprar esto? Espérate A ver Porque esto nos puede ayudar Si hay cosas en el camino Y ahora cómo lo uso Claro Ahora lo tengo acá Y a ver, por ejemplo Voy a apuntarlo al... ¡Ay, ay, ay! Que lo tiró al suelo Te lo juro que voy a intentar ir bien Vamos, a ver qué tan lejos podemos llegar Mira, ¿ves las bolitas esas que caen? Eso es de lo que hemos comprado ¿Cómo funciona? No tengo nada más mínimo ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero que todavía te puedes entrar en la parte de atrás Dale, dale, dale Esto es lo más lejos que he llegado en la partida Ah, eso te iba a decir Hoy habías llegado más lejos, ¿no? Yo con llegar donde llegué antes Ya está ¡Frena! Por favor Por favor, frena Ahora no Ahora anda rápido Y ahora frena La doy con toda Me imagina, la doy con toda No, porque ahora encima hay que girar, ¿eh? Así que hay que ir con cuidado Sí, claro, sí Yo, mira, ahora no lo estoy ni tocando O sea, el dedo levantado Ahí está Ahí viene, está atrás nuestra la policía Nos está matando ¿Por qué nos ha matado? Yo iba a cinco Iba a cinco No iba pasando el... ¡Policías! ¿Qué va a pasar? Pero, o sea, lo digo en serio ¿Qué pasaría si ahora de repente hago esto? ¿Qué? ¿Estás yendo con todo? Sí Espera que algún otro carrito tendrá que ir primero, me parece, ¿eh? Porque mira eso No, deja aquí, aquí se ya tenía que ellos pueden Venga, ustedes pueden Creo que ahí van a ir a explotarlo Explotar entre ellos Sí, explotó de adelante Ahora, ahora, pero no lo voy a explotar 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 No, 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 no No, para Ay, que se nos va a subir Que se nos va a subir No, por favor, no lo hagas Por el bien del universo propio Lo hizo Vamos a explotar, Ela Ela, me viene persiguiendo a alguien Me viene persiguiendo a alguien No, 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 no Mira, detente No sé cómo, no sé cómo Explota, molina Explotemos todos juntos Ahora ya no voy a hacer experimentos ¿De qué hago? Sí, voy rápido No, no, no Bueno, mira Mira el punto positivo No hay carritos a la vista Tal cual Yo creo que, mira, hagamos esto Si da el like ahora mismo Yo creo que lo logramos O sea, el like de la suerte ¡Eso! Así que todos a dejar su like Va, y que se suscriban Ese es doble de suerte, ¿sabes? Cuidado que acá Si nos agarra la policía Yo creo que O sea, literal No hay un carrito en el medio Sí, pero Pará, pará Cuidado, cuidado, cuidado Estamos en un buen momento Si ellos se explotan entre ellos No, pero exploten al de adelante también El tema es que exploten también al de adelante Y no No, pero que exploten ellos O sea, sí Sigue al de adelante Mira, ahí explota uno Ahí explota el de adelante Y tú también el otro Ela nos quedamos solísimas Mira la policía Acá menos de... A diez anda ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le está persiguiendo la policía Se le va a llevar a ese Es que antes cuando estaba a mi lado la policía Yo iba a menos de diez O sea, iba a cinco Claro, pero capaz te había, por así decirlo Visto la infracción Por alguna razón Si se te pone la policía al lado Te mata a tiros Ok Esto es lo más lejos que llegamos Ela Listo, está en verde Ok Nunca había llegado hasta acá No, 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 no Que estemos tan lejos Nunca había llegado hasta acá Te lo juro Aquí arriba ya como no hay nadie Es como más fácil ¿No? Porque hay menos oportunidades Bueno, a ver El problema es que es más complicado el trayecto acá Eso sí, eso sí ¿Y acá qué hay que hacer? Aquí si tú le das una para la palanca Yo diría Aquí fue donde empezaron a pasar coches tofas ¿Ves? Dale para atrás ¿Ves? No, pero ya no podemos volver, ¿eh? Claro, aquí fue donde yo me quedé Si le das para atrás y activamos la palanca Ok, dice No creces cuando la luz está activa Pero creo que en algún momento puede que Vayamos para un lado o para el otro O sea, que pare Pero es que yo creo que nosotras O sea, que si le damos para atrás al tope Como que sí podemos No, no me deja, ¿eh? Ahí, 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 ahí Para que cruzo Corre, 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 tú corre Que ahora voy yo detrás Si pasara por Lina, tú le das a tope Me encanta el título Lina y Hela huyen de la policía en car ride a rumbo así Ah, tenemos que ir para allá Ay, nos vamos a morir Necesitamos que venga rápido Lo bueno es que vamos cruzando, pero... Claro, es que tiene que ir hasta allá Luego tiene que volver y volver a bajar Vale, hay que esperar Yo creo que ya aquí A lo mejor en este punto ya no viene Ok, hay alguien viniendo por este lado, creo Yo ahora sí que nunca había llegado más lejos, ¿eh? O sea, es impresionante Ah, casi me muero Listo, listo, listo Ah, ahí está Ok, miren, al final soy buena conductora Y aquí está donde lleva O sea, nunca nadie ha llegado tan lejos ¿Qué es esto? No, estamos muertos, Asela Acá es desintoxicación Ahí me están desintoxicando Desintoxicando parece que nos están intoxicando más No aceleres ni frenes, dice Sin aceleración ni frenes, déjate llevar A todas, chicos No estoy tocando nada Yo pienso que deberías acelerarme Ay, 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 ay Uy, la pasamos Ay, sabes que darle para atrás Ah, no, es que aquí hay una palanca Espérate No, era No, era Le acarrilamos Creo que sí Sabía que darle a la palanca Para en vez de subir para arriba Claro, pero tenés que ser muy rápido, ¿no? A ver a dónde llega Ya por curiosidad Que por aquí nunca se ha podido entrar El problema es que ahora si llegásemos ahí Una buena forma de llegar otra vez al principio El problema es que si llegásemos otra vez hasta ahí Eh, aquí podemos pedir un carrito, Lina Vení, vení, vení Está este, pero si está este No lo había visto No pasa nada porque ahora en la próxima Explotamos Ahí está, al fin, al fin pasó Fue la bomba Fue la bomba que tiré de la esta Venga, va Ah, ¿en serio? Bueno, entonces para algo sirve ¿Ves que está como para doblar? Está puesto Y si no está a frenar un poco ¿Qué pasó? ¡Está pasando! Me estoy empezando a marear ya No, hay algo en las vías, creo Porque se frenan en el mismo lugar ¿Por qué? ¿Ves? Debería ir para un lado Porque va para el otro Espérate, me voy a volver a bajar Ahora, ahora, ahora Ahora Creo que fue esta chica que nos ayudó Porque yo no he hecho nada Así que gracias, Armi Eres un sol Ahí estamos Ahí vamos Vamos al lugar Es que siempre me preguntaba Tipo, ¿qué habrá de ese lado? ¿Ok? Pero se está descarrilando esto No lo sé Porque dice como que hay bumps O sea, como que va a haber Entender esos saltos Me da algo No lo sé, pero no me gusta para nada Creo que esto lo ha visto nadie nunca, eh Bumps Ok, acá vamos a saltar Tengo miedo de perder acá, eh Ya si no lo logramos hasta aquí Mira, es que ya está Es que hicimos lo que pudimos Pero ahora está No termina A ver, vamos a No parecía tan grande desde fuera No, ni mucho menos Pero sigue Nunca vamos a salir de aquí Ok No, creo que vamos a estar en un bucle acá adentro Por los hilos de los hilos De verdad, eh A lo mejor hay que darle a algo No, no, yo creo que no, eh Yo creo que no Yo creo que simplemente tenemos que esperar Y ya vamos a llegar a Oh, este es el final Ah, no, vale Yo me acuerdo A ver Vamos Puerta Es imposible Esto sea tan grande De fuera Parecía minúsculo No, no, por eso Yo creo que no es una cosa Simplemente Llegamos al final ¡Wow! Sí No puedo ver Esta zona que es Ah, no Sí que era grande Míralo, eh No lo parecía tal vez de afuera Pero sí que lo era ¿No es broma? Ahí está Ahora ya da igual Mira esto La cosa es que esto tiene chequeo Ah, no Nunca habíamos pasado por estos cochecitos No Ahora es simplemente ir detrás O sea, es como que nos sumamos a la carretera De ellos Allí hay un cartel Tengo curiosidad Que dice Este es el final del trayecto Eh, eh Gracias por perder tu tiempo Dice algo Mira, es que Que si me dijese Este es el final del trayecto Gracias por perder tu tiempo Me sentiría satisfecha Sí, ¿por qué? Porque lo habríamos logrado aún así Claro Es como mira Perdí mi tiempo Pero llegué Pero valió la pena Ahí estamos No Espera, vamos a espetar Bájate, bájate, bájate No, me caí por el medio Yo también No, ya está No, ya está No, ya está No, ya está ¡Gracias!